¿Por qué seis horas las debe exigir cada persona en su país? Hay tres formas de ejecutar este proyecto. La primera, que lo ejecute un presidente. Que el presidente de tu país diga, el día 15 de tal mes, comenzamos a elaborar las seis horas de trabajo, generando cuatro puestos de trabajo, cuatro turnos, cuatro salarios. Donde el primer turno de trabajo comienza de seis de la mañana hasta las doce del día. El segundo turno va de doce del día a seis de la tarde. El tercer turno va de seis de la tarde a doce de la noche. El cuarto turno va de doce de la noche a seis de la mañana. La segunda opción para ejecutar este proyecto es que un candidato presidencial lo lance como proyecto de campaña y se lo proponga el pueblo y gane con esta opción para ejecutar este proyecto. Tres, que el pueblo o las personas lo exijan y se organice y lo ejecuten, llevando a cabo el proyecto de seis horas laborales para ellos, para sus hijos y para sus nietos. Es el mayor legado que se le puede dejar a las generaciones futuras. Así es, señores. Gracias. 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 Gracias.